la nota bueno pasamos y caballeros vamos a continuar por ahí nos dicen que viene la participación de Sonido Simboney es que esa noche si no por ahí viene este como se llama Pedrito dicen que si no Pedrito se va a aventar el C de ellos en esta noche vamos a invitarlos a bailar tema dedicado para la banda que nos acompañan esa noche vamos a dedicarle esta rola para la nueva era en esa noche la banda que nos acompaña la gente que viene a bailar vamos a bailar esta cumbiota se llama vamos a bailar esta cumbia tema dedicado para el Johnny donde quiera que se encuentre ese Johnny Martínez y toda la nueva era tema dedicado para el Inge Chifres dice de lado a lado la madrina los haijados han llegado Alex Cielos de las muñequitas hermosas la famosísima la famosísima la famosísima la famosísima para Lili Stephanie Alexa la hermosa Daisy Luna la Oli la Cindy puros haijados la famosa Ashley Zamora la chiquis de Brooklyn la patrona la patrona y todo su ganado Lupita la bailarina para Julie Orión la princesa la princesa Daisy en esa noche y toda la banda como dice se llama se llama sellado con un beso dice los ricos cuentan sus millones los pobres sus ilusiones llegó la maldita 4 armar el desorden venga para Ashley Jasmine Mari Vicky para Jenny Joan ese pinche Tony el más desmadroso esta noche para Lesbidi para Freddy para Lando Slice y Eric el chacal Miguelito la vida sonidera para René en Connecticut Johnny Martínez siempre con la nueva era y toda la nueva era dice un gusto un placer sonido si ven volverte a ver hoy contigo representando mi organización toda la nueva era el famoso chamaco Imparable Morales Johnny Kevin David Vázquez Scrappy Danny Zetabito Lady Sony para Raider Eric Hernández Albi el sonido impactante Eric Sánchez de Stupid México y ese y toda la nueva era que hoy nos acompaña dice dice tranquilitos 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 no pasa nada sigue bailando llegó toda la maldita Fabé y qué tranza dicen los perros siguen ladrando es señal que vamos avanzando que suena el grito de guerra pura pura nueva era pura nueva era ese mero mero imparable Morales Johnny Alvin Scrappy David Vázquez Lady Sony Kevin Daniel Jerry Hernández Stupy Zetabito Sonido impactante Eric Sánchez Smiley Raider Chivo Shell Rafael Solís el famoso Chambaco esta noche llegó mi papacito dice si de buenas organizaciones quieres saber estrellas del éxito toda la avenida tienes que conocer venga para el zorra Príncipe Sleepy Smokey Marquitos Blay La Sombra USA Juanito Light esta noche el terco mi primo Emilio Bravo Catery Diana La Sosa Capulín Caparón Santillo ese Toby Jay el uno y el dos Cruzito y todas las estrellas del éxito la dona reyes del maldito imperio dice para mi canal el sonido Memo Big sonido tsunami allá en norte de Carolina y toda nueva era Memo Big sonido tsunami Juanita TV que hoy nos acompaña entre pasos y pasitos fuimos bailando poco a poquito viene para DJ Pelusa Lupita Mora Jessy Balbuena Chaparro Braulio la chiquis la cómics Baby Maniática puros bailadores de corazón el traidor Guzmán que hoy nos acompaña dice por si la vida nos cambia nos hace rebelde a mis mejores camaradas organizaciones siempre recordaría el famoso chamaco pura nueva era el famoso chamaco imparable Morales Johnny Alvin Scrappy David Vázquez Centavito Kevin Danny Lady Sony es un episodio impactante Ryder Hernández Eddie Sánchez el chico de amarillo Memo Big sonido tsunami hasta la Carolina desde la urbe de hierro y se va 40 likes la chamba manía bueno los hombres y caballeros se aproxima la participación del Siboney vamos a tocar la última rola y si no por ahí viene la participación del festejado